La muchacha que está en la esquina Porque siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara Siempre ella está contenta y nunca tiene mala cara Se aprieta el cinturón y se aprieta muy bien la falda Se aprieta el cinturón y se aprieta muy bien la falda Quítate la falda, ponte pantalón y baila conmigo Allá en el rincón Quítate la falda, ponte pantalón y baila conmigo Allá en el rincón, porque yo quiero besarte Primero que todo Ay, yo quiero abrazarte Primero que todo Yo la conocí, por allá en Aruba Yo la conocí, por allá en Aruba Ella me quería, ella era rubia Ella me quería, ella era rubia Me gustan las morenas Pero me gustan las morenas Pero me gustan las morenas Me gustan las morenas Después que sea una buena hembra cualquiera Se las peloteros Ya me besó la boca Ya me aprieto la mano Ya me besó la boca Ya me aprieto la mano Mira, yo soy Esteban y la Patrulla Quince Con fuerza Mami, mami, ven a un abrazo que me quiero colocar Mami, mami, ven a un abrazo Mami, mami, ven a un abrazo que me quiero colocar Ya me besó la boca ya me atletó la mano Ya me besó la boca, ya me afectó la mano Masacote gordón No, esto no ha terminado todavía Ahí, ahí, con mucha fuerza, mucha fuerza Oye, dime una cosa, ¿cuál es el que te gusta? A mí también me gusta Yo sí sé quién es que le gusta Yo sí espero Con fuerza No, esto no ha terminado todavía No, esto no ha terminado todavía No, esto no ha terminado todavía